¡Esta! ¡Uy! Entra, negra bonita, yo te quiero ver bailar Entra, negra bonita, yo te quiero ver bailar Esta chica chilenita, que te vengo a dedicar Pero cuida tu boquita, no te la hagas ir a besar Ándale, chiquita, yo te quiero, mamacita Ándale, preciosa, ht, color de rosa Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca No me enseñen a faltar, porque sé cómo se mata Y en el agua se la sana, sin que se bote la riata Ándale, chiquita, que te quiero, mamacita Pero ándale, preciosa, ht, color de rosa ¡Rosa, rosa! Mi padre fue Gavilán, y yo nací, chico, chico Mi padre fue Gavilán, y yo nací, chico, chico Soy como esta rata andando, donde quiera meter el pico La poña que a mí me gusta, yo la comenzo y la piso Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita Pero ándale, preciosa, ht, color de rosa Cierto pecho, mis habladas, pero sosténme ya Cierto pecho, mis habladas, pero sosténme ya A mí nadie me hace nada, entre todos mis paisanos Como quieran yo las cambio, y no hay arma respetada Con machete entre mis manos Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita Pero ándale, preciosa, ht, color de rosa Juega, 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 juega Juega, juega, juega Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita se pateaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita se pateaba A mi modesta chilena, hasta polvo levantaba Rebollando su rebozo, mientras mi abuelo cantaba Al ritmo de la guitarra, y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra, y a la voz de mi abuelito Mi abuelo se alborotaba, el gusto pegaba un grito Al bailar esta chilena, quien tocaba, mi abuelito Juega, juega Esta chilena que cantó, se la dedico a mi abuelo Que yo me acuerdo de él, ahora que ella está en el cielo Y sepa que no lo olvido, que yo siempre lo recuerdo ¡Complacidos, complacidos! Y ahí están los temitas ¡Claro que sí! ¡A manera de sueño les dito para ustedes hoy y siempre!